Hola, bienvenidos al sorteo 6187, estamos en cafeterito día y para el martes 14 de diciembre, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a conocer el resultado. Ganador el número 5719, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 5719, 5719 es el resultado, delegado confirmenos si eso es correcto. Y el resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Neira, recuerden que cafeterito es más oportunidad para ganar.